Muy buenas chicos, bienvenidos a Latina 87. ¿Cómo están? Espero que se les esté pasando muy bien. El día de hoy, ya estaba en el sector del sol, de hecho me iba a ir al sector del sol, el sector X, pero quiero hacer algo que es en el sector de los meteoritos, así que me regrese por lo menos una misión. A ver si la recorto, no se preocupen en ese sentido. Aprovechando que estamos aquí, vamos a mandar saludos a los poquitos que me siguen. Marco, te dije que iba a ser en el siguiente video, pero me tardé ahora sí, así que te mando saludos en este video, perdóname por haberme tardado. Gumi, me gusta que estés platicando con nosotros, la verdad que sí. Me agrada bastante estar platicando con ustedes, ahora sí. Aunque me tengan miedo no hay problema, pero ya rato, ya platicaremos un día bien. Vamos a quitar esto, ya lo vieron así que no es necesario tanto eso. Bueno chicas, aquí vamos a empezar lo que es el truco que quería hacer desde ayer, pero que no me salió. Así que vamos a ver cuántas veces tengo que repetir esto. No, 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 no. Aquí es el truco, tienes que aventarte por todos. A ver si me sale. Ahí está. A la primera. ahora no hay que morir aquí ahora no lo pude matar aquí lo único que no me gusta es que te puedes morir tan fácil joder ay que baboso no me salió no me salió me encanta esa cancioncita y le saque medalla excelente al tener los 200 quiere decir que le saque una medallita adiós adiós a todos mis mongos pero no vale bomba, dame bomba, dame bomba bomba, bomba, bomba gracias bomba primer truco del juego bueno, segundo por decirlo así que podemos hacer directamente en este planeta le saque medalla primera medalla bueno, yo no quiero irme al sector del sol así que es que en esta misión si tu la completas sin catina te vas al sector del sol pero si no te vas al sector X yo quiero irme al sector X porque ahí tengo dos opciones o mostrarles lo que es el truco o irnos al planeta desértico para enseñarles el tanquecito pero como les dije que iba a ser la rutina de abajo así que bueno, vale, tengo que espero que no, si, es que no, está номero está номero no, lo creo no eso es lo que no gusta de esta misión no no ¡Hard to tell the good guys from the bad guys! ¡There's one down! ¡We're at one boat! It's time for a little paydown. Man, there's just no end to these guys. ¡I've got one! There's one down! It's time for a little paydown. Go find your own enemy mothership approaching. Man, there's just no end to these guys. No, they're never going to end. No, they're not going to end to these guys. You're not getting away that easy! No, they're not going to end. 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 Y empieza el Día de Independencia. Si la conocen en la película, sabrán por qué es esto. No, they're not going to end. Well, let's see everything. There's no enemies, no allies, there's nothing. Oh, let's go! No, let's go. No, because if it's complete, it's going to be useful. It's going to be stupid. Oh, let's go! I got one! Man, there's just no end to these guys. Hey Einstein, I'm on your train. Otra vez darte, güey. ¿Qué me dices? Yo le pego a todo lo que se mueve. ¿Qué me está chingando, dices? A mi otro nada más le queda uno. Si lo rompo ya no voy a tener monos. Se cerró. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a pegarle ahí pero... No quiero irme para allá. No quiero irme. No quiero irme. No quiero irme. ¡Ahora de cobre! ¡Ahora! ¡Tengo uno! ¡Suscríbete! ¡Para la caja! ¡No hay mucho tiempo! ¡Suscríbete! Nada más que no quiera, nada más que no... Bueno, no quiero... ¡Suscríbete! ¡Para la caja! ¿Y a cuándo localiza? Quien vio la película de independencia sabe que... ...que la nave cayó y se salvó un mundo. Pero... Pero en mi caso no quiero salvarlos, así que qué hago. Me voy a ir al sector X. ¡Ajá! ¡Déjame, más ciego! ¡No hay problema! Por un enemigo... no saqué la medalla. ¡Maldición! No te vengas abajo, Fox. ¿Cómo no? Si no pudiste ayudar a tu amigo. El primer satélite. Dios dice, son estrellitas, son satélites. ¿Cómo quieren decir que ya pasaste por ese lugar? Bueno, aquí hay un tercer truco, hay un truquito, pero no sé si lo deberán enseñar. A mí me gusta más ir con el tanque, pero ustedes decidirán. Yo nada más voy a pasar ahorita, me voy a ir al sector Z, que es el que está arriba. O sea, este que está acá arriba. Me voy a ir a ese sector para que vean el truco. Pero si ustedes quieran, me regreso y me voy a cualquiera de los otros dos. Cualquiera de los dos me va a mostrar lo que es el tanque, pero si yo me voy al sector Z, el sector Z me va a mostrar lo que es el... Uno de aviones, en sí. Voy a checarlo. ¡Vamos al sector Z, chicos! Busquemos el arma. Vamos a tener un poco de divertido. Eso es divertido. ¿Pero qué? ¿Algo? Creo que me parecen en el medio. ¡Ah, las pichigombitas! Me dieron chance. Estos eran juegos. La dificultad es buena. Gracias. Y aquí viene una parte del arma nueva. ¿Qué tal es eso? ¡Están en mí! ¡Estoy preparados! ¡Suscríbete, box! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, la de aquí es... a la derecha... a la izquierda, perdón. Vamos a sacar el truco. Y ya ustedes decidirán si... Ahí está. Ya mejor Falcon, ya me lo detecta. El truco. Así que ya saben más o menos cómo vale. Falcon me metió un spam. Madre. La derecha se mueve. Y... Llegué bien. DVB. ¡Estás bien! ¡Claro! ¡Estoy aquí para ayudar! ¡Ahhh! ¡Bretes, Samu! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chingasu! ¡Tres! ¡Ah, sí! Segundo intento, porque el primero fue un fracaso, así que... Vamos a ver si esta vez sí nos salve. ¡Ey! ¡Vuelveme! ¡Aquí! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Claro! ¡Estoy aquí para ayudarte! ¡Una! ¡Algo no está bien aquí! ¡Esta base! ¡Ey! ¡Sí! ¡Claro más! ¡Esto siempre está bien capturado! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Es que... ...el problema de estos pasajes es que... ...aquí todas las cosas te pegan... ...más de lo normal. Tanto hasta que te pueden tomar las alas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pena! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! Me pongo de nervios todos esos colores. ¡Ahí me pongo! ¡Ahí me pongo! ¡Ahí me pongo! ¡Pero! ¡Ahí me pongo! No vamos a salir de abajo El de arriba no la voy a grabar Ni el de abajo Joder A la mecha No te metas Dentro de la cámara Me siento puré A lo mejor por un ladito Por eso no me gusta este lado Está pero difícil pasarse esto La verdad que sí Quien se lo pase sin Sin que le pegue nada Es un milagro Bueno esos son los dos trucos que puedes tener de puertas secretas Para poder llegar a dos planetas diferentes en sí Yo digo que aquí le voy a dejar Voy a guardar la partida Para quedarme aquí Ustedes decidirán si me voy A uno de esos tres planetas O me voy al sector Z Así que me despido por el momento Nos pides amigo latinos87 Y nos vemos en el siguiente video Adiós